Y vamos a cantarle el amor Extraño tus besos, extraño tu voz El calor de tus labios, el calor de tus labios Tu dulce mirar, no te puedo olvidar Alimentas mi ser ¿Cómo se puede vivir, cómo se puede vivir si me faltas tú? Oye, vamos a decirle Este es el mi amor que siento por ti Hay muchas cosas que me harán feliz Este es el mi amor que siento por ti Hay muchas cosas que me harán feliz Y ahora te daré mi vida ¿Cómo chicas? Díselo Te daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños Vamos, vamos a decirle cómo Te daré mi vida Y te daré mi amor Y todos mis sueños, todos mis sueños Hay toda mi ilusión Oye, y vamos a bailarlo Y salud, salud, salud Por esa cueva que alguna vez nos hemos topado Oye, díselo así Y viene otra vez ese coro Oye, gordita, todo dice Este es el mi amor que siento por ti Hay muchas cosas que me harán feliz Este es el mi amor que siento por ti Este es el mi amor que siento por ti Este es el mi amor que siento por ti Este es el mi amor que siento por ti Y te daré mi vida Y te daré mi amor Y todos mis sueños, todos mis sueños Hay toda mi ilusión Oye, y síguelo, síguelo Y ahora, viene ese temita también Yo quiero saber si hay ahí por aquí Alguna niña que ha sido estafada de amor Alguna chica que le han mentido O la han engañado Pues es hora de cantarle esta cancioncita Y para Oscar Capital Viene ese temita Y eso suena Cuando tú quieras, maestro Para todas las chicas y niñas ¡Tontas! Y vamos Ya no, ya no, yo no creo No creo que haya una chica todavía por ahí Que se deje cañar así de fácil Oye ¿Sí o no, amigo? Y vamos a cantar a todo pulmón esto, chicas Si no sabe bailar, vamos a decirlo Es que perdonarte y no perdonarte Yo decidí que no Ay, lo que tú me hiciste Lo que me engañaste Eso no merece punto Ay, mi razón me dice Que si esta me exigiste Vamos a cantar a las chicas Y que no vuelva a ver Y que no se laiga Y que te olvide Y como dice, a ver Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Y que te perdonó Rico Y para todas las chicas Con las manitas Arriba Arriba Eso Oye, Saika Se le disfruta la salsa y la cumbia, dami ¿Por qué no? Oye, gózalo MR Audio Y ya sabes, amigo No seas, no seas tonta Oye, chica Revisa, revisa Como que haces Entre perdonarte y no perdonarte Mejor yo decidí que no Ay, lo que tú me hiciste Lo que me engañaste Eso no merece perdón Ay, mi razón me dice Que si hasta me exigiste Que no te perdone Y que no vuelva a ver Y déjame hacer la vida Y que te olvide Vamos a ver ¿Cómo dice? Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Yo te perdonó ¡Cómo! Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Yo te perdonó ¡Rico! ¡Gózalo! ¡Y él! Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Yo te perdonó ¡Ay, vamos a escucharlo! Pero mi pobre alma es una niña tonta ¿Qué? ¿Pero qué? Y a pesar de todo Usted ¡Eso! ¡Oye, Gonzalo! ¡Oye, Rico! ¡Oye, Marquitos! ¡Oye, Marquitos! ¡No! ¡Bailando! ¡Y el aplauso, el aplauso! ¡Oye, Zah! ¡Muchas gracias! ¡El aplauso para Katy Carvajal Que se lo merece! Gracias.